Un cordial saludo para todas las personas que nos ven a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y por nuestras plataformas digitales en esta transmisión en vivo que realizamos desde Guadalajara de Buga, especialmente desde la alcaldía. El día de hoy estamos con el secretario de Gobierno, Emilio Dejarano, quien nos va a contar un poco del tema del decreto municipal que ha expedido la Administración Municipal de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo. Bueno, muchas gracias primero que todo por la oportunidad de dirigirme a su vasta audiencia. Sí, el señor alcalde, el doctor Julián Adolfo Ramón Sálvez, ha expedido el decreto 055 el 24 de mayo, donde decreta la ley seca a partir del día 28 de mayo a las 4 de la tarde hasta el día lunes 30 de mayo 12 del mediodía. Entre las otras restricciones que ha salido en el decreto es la prohibición de trasteo, o sea, de llevar, de trasladarse de una casa a otra con sus enseres, e igual el trasteo de escombros, así como el traslado de pipas de gas. Estas son las únicas restricciones que hasta este momentico pues tiene la Administración Municipal, esperando que de acuerdo al desarrollo de las elecciones mismas, no vamos a tener necesidad de sacar alguna otra restricción en cuanto a la cuestión de orden público. De todas maneras, se invita a todos los ciudadanos bugueños que salgan de forma masiva y temprano a ejercer ese derecho del voto para que no vamos a tener ningún problema, como siempre sucede, que a las 4 de la tarde tengamos filas en todos los puestos de votación. Secretario, con la Policía Nacional, con Personería y demás entidades, pues ya se tiene todo organizado para que esos comicios electorales en Guadalajara de Buga se lleven con total calma, con total tranquilidad. Sí, correcto, en el día de ayer precisamente hicimos el Comité de Seguimiento Electoral, Consejo de Seguridad Electoral e instalación del PMU, en el cual pues ya las autoridades nos dieron los informes en que ya el ejército se encuentra en la zona rural, en todos los puestos de votación, en la parte alta montañosa, en la media, y acá en la baja pues le corresponde ya al urbano y en la zona rural urbana, le corresponde la zona, perdón, rural plana, le corresponde a la Policía Nacional, ya se encuentran con todos los dispositivos, en Guadalajara de Buga ya llegaron los refuerzos para realizar esta actividad de seguridad. Igualmente pues en el PMU recibiremos pues las quejas, que allí se hacen parte lo que es la Procuraduría, Personería, Policía, Ejército, Gobierno, Bomberos, y allí estamos atentos a esto, y Fiscalía también, que también tiene destinados dos fiscales exclusivos para recibir y conocer de todos los denuncias electorales pues que coloquen las personas, o cualquier pues político o cualquier candidato. ¿Ese puesto de mando unificado dónde estará ubicado o de pronto también tienen alguna línea telefónica donde la comunidad de Guadalajara de Buga que de pronto encuentre anomalías en las elecciones pueda pues anexar esos registros fotográficos o de video? Sí, efectivamente la Fiscalía pues ya también ha sacado los flyers, lo mismo Personería, y nosotros como Secretaría de Gobierno también la estaremos sacando, donde habrán unos teléfonos donde las personas puedan llamar y formular sus denuncias. Este puesto de mando unificado estará en el comando de la estación de policía que queda allí en el barrio Los Ángeles. Bueno Secretario, muchísimas gracias por esta información de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo. Muchas gracias a ustedes y que la gente salga a votar, que estamos en un país democrático y hay que ejercer ese derecho para poder pues nosotros demostrar que todavía en Colombia estamos ejerciendo ese derecho de poder votar. Bueno reiteramos nuevamente la información a partir de este sábado a las 4 de la tarde ley seca hasta el próximo lunes 29 de mayo a las 12 del mediodía. Además, como muy bien lo manifestó el Secretario de Gobierno, queda prohibido el tema de trasteos y el transporte de escombros. Esta es la información que se genera desde Guadalajara de Buga, informó Joana Ramírez para CNS Noticias Buga Visión.